Una impresionante laguna con agua de color turquesa fue descubierta en medio de una excavación arenera en Jutiapa, en la frontera con El Salvador, la cual ha generado enorme expectativa entre decenas de pobladores que han llegado al lugar a apreciar el estupendo afluente que está en medio de varios cerros. Es un lugar muy bonito, ¿verdad? Como para que las familias, niños puedan recrearse, puedan conocer algo nuevo de Jutiapa. Según las personas, una empresa arenera empezó a excavar en el lugar y los trabajadores fueron descubriendo pequeños afluentes de agua, los cuales se han extendido en las últimas semanas hasta formar una maravillosa laguna que se ha convertido en viral en las redes sociales, por lo que gran cantidad de personas han empezado a visitarla. Los pobladores dijeron que el manto acuífero era muy pequeño al inicio, pero paulatinamente ha crecido, por lo que las personas consideran que se trata de un milagro de Dios. Pues conociendo, ¿verdad? Porque es algo que se ha hecho viral, tendencia en estos días acá en Jutiapa, y venimos acá a conocer, a ver cómo es el lugar. Los pobladores le han pedido a las autoridades del lugar que protejan esta increíble laguna para que se convierta en un sitio turístico y pueda ser visitado sin ningún tipo de problema por gran cantidad de personas. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Noticias Estrella TV.